Los peligros de los menores en la red están siendo explicados a los escolares del municipio. La concejal de Educación, Belén Jiménez, ha realizado una visita al Colegio Apolinar, donde el presidente de Mayornet, Ángel Corbalán, explicaba a alumnos de quinto y sexto las consecuencias del uso de Internet. Belén Jiménez ha señalado que el proyecto que pone en marcha esta asociación les interesa mucho y lo están llevando a cabo en varios colegios del municipio, aunque está abierto a todos ellos. Explicó la DIL que las charlas se dirigen a alumnos del tercer ciclo de primaria, quinto y sexto, que son los que más posibilidades tienen de acceder a las redes sociales. Ponemos en funcionamiento también un proyecto que nos llegó a la Delegación de Educación a principio de curso, que fue a través de una asociación que se llama Mayornet. El proyecto la verdad que es un tema que nos interesó bastante y actualmente lo estamos llevando a cabo en todos los colegios del municipio. El proyecto viene a trabajar sobre las redes sociales en adolescentes o preadolescentes, va dirigido a los niños del tercer ciclo de primaria, que es quinto y sexto de primaria, y va a ir pasando por todos los centros educativos de San Roque. Es una charla en la que se intenta concienciar a los niños del peligro que pueden tener las redes sociales, que si no se utiliza con cuidado y siendo responsables, pues se puede meter en cantidades de líos y de problemas y que tienen que saber todas las herramientas para poderlas utilizar adecuadamente y no en el sentido erróneo. Y en eso es lo que vamos a seguir trabajando durante todo este mes con los escolares del tercer ciclo de primaria. El objetivo de estas charlas es alertar e informar al alumnado de los peligros más habituales en redes sociales, como protegerse y configurar sus perfiles en las redes que se desenvuelven o interactúan. Se trata de informar a través de ejemplos cotidianos, juegos, vídeos y explicaciones del peligro que pueden ser víctimas los menores en redes sociales, como ciberbullying y el grooming. Estos peligros comienzan en los colegios y continúan en los domicilios, por la actividad en las nuevas tecnologías y su acceso sin preparación de los propios menores y, por supuesto, el aumento de la delincuencia detectada de los adultos agresores, cibernéticos o acosadores. Las redes sociales ofrecen infinitas posibilidades, pero conllevan una serie de riesgos. En general, estos son los mismos que los del resto de actividades que se llevan a cabo en la red. En la charla se informa de que hay que tener cuidado con peligros como el acoso en línea, la incitación al odio, el phishing o fraude, problemas de privacidad, pérdida de productividad y tips y consejos.